Hola, hola chicos. Permitidme que os pongan antecedentes. Nos encontramos en el bloque de química, estequiometría. Estamos con una reacción entre gases. Me proporcionan 9 litros de oxígeno o 2 litros de acetileno y la única pregunta que me hacen es, por favor, calcula cuál es el porcentaje en masa del CO2 de la cantidad de dióxido de carbono que se desprende en esta combustión. Pregunta así de escueta. Y tampoco es que sean mucho más expendidos con los datos. Fijaos, solo me dicen que estos gases se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Sabéis qué? Habéis de tener en cuenta, aunque no lo preguntan, cuál es el reactivo imitante. Muy posiblemente, las cantidades de que disponéis de estos gases no sean las cantidades que aparezcan cuando hagáis el ajuste estequiométrico de la reacción química. ¿Recordáis? Sí, empleábamos la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Es uno de los conceptos que debéis revisar, pero no solo ese. Para poder resolver este problema recurriremos a una de las variantes de la ecuación de estado de los gases, la ecuación de Clapegón, y también trabajaremos con el principio, ya que son gases los dos, nos lo están poniendo, como se suele decir, a huevo, para trabajar con la ley de los volúmenes de combinación de Guy Lussac. Solo tenéis que revisar esos conceptos y veréis como el ejercicio se resuelve de una manera sencilla. Yo soy Ingo Paul y esto es Haciendo Ciencia. Aquí os muestro la ecuación que nos va a ocupar en este caso. Combustión del acetileno, recordad, soplete acetilénico. Es una reacción muy exotérmica, libera aproximadamente 1.300 kJ por cada mol de acetileno que queméis. Pero es una combustión. ¿Sabéis qué? Voy a aprovechar también este ejercicio para explicaros el ajuste que me gusta hacer cuando lo hacemos con hidrocarburos. Cuando quemamos un hidrocarburo, normalmente yo utilizo una regla que le llamo la regla del CHO. CHO. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es ajustar primero carbonos, luego hidrógenos y posteriormente, al final, oxígenos. De esta guisa lo voy a hacer. Vamos a los reactivos. Recordad, estamos haciéndole el tributo a la ley de conservación de la masa. La cantidad de átomos y el tipo de átomos que hay en reactivos ha de coincidir con el tipo que hay en productos. Esta es la ecuación ajustada. También quiero deciros algo, se trata de un proceso homogéneo, porque todos, todos los reactivos y productos están en estado gaseoso. Vamos a hacer el ajuste. Comenzamos ajustando el carbono. Tengo dos átomos de carbono reactivos, solo uno en productos. Así de sencillo, ubicándole un 2 al CO2, he ajustado los átomos de carbono. Ya está. Dos carbonos en productos, dos en reactivos. Vamos con el hidrógeno. Dos en reactivos. Ya tengo dos en productos. En inicio, yo no tocaría el agua y la dejaría tal cual está. Y por último, me queda el oxígeno. Recordad, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sumad los oxígenos que tenéis en productos. Ya hemos ubicado un coeficiente al CO2 y también le hemos colocado un coeficiente al H2O. Bueno, en este caso no lo hemos puesto, porque es un 1. Así que no los toquéis. Si los tocáis, deshacéis todo el camino que tenéis hecho. La opción que tengo son los oxígenos. Tengo un oxígeno aquí y cuatro oxígenos aquí. Cuatro y uno son cinco y este es el único que me proporciona oxígenos. Como quiero cinco y tengo dos, lo que quiero, cinco. Y lo que tengo, cinco medios. ¿Veis qué sencillo? Ya está. Mi ecuación está ajustada. ¿Qué no os gusta ajustarla con un coeficiente fraccionario? La podéis multiplicar toda por dos. Nos encontramos con que todos los reactivos y productos están en estado gaseoso y además me proporcionan los gases de los reactivos. Voy a leer esta ecuación como la leía Guy Lussac. Un volumen de C2H2, un volumen de acetileno reacciona con dos volúmenes y medio de oxígeno. Y haciéndolo obtendremos exactamente, sin que sobre ninguno de los reactivos, obtendremos un volumen de agua y dos volúmenes de CO2. Así de fácil lo vamos a hacer. ¿Por qué tengo que calcular el reactivo limitante? Porque es muy posible que, si no lo tengo en cuenta, sobreestime la producción. Escribamos la relación exacta que existe aquí, entre el oxígeno y el acetileno. Como veis, el oxígeno tiene en este caso 2,5 moles. La relación oxígeno frente a C2H2, esta es la relación, es 2,5 a 1, que viene a ser 2,5. Esta es la relación en que deberían estar siempre los reactivos cuando nosotros queramos hacer la reacción y que no me sobre nada. Debería coger siempre 2,5 volúmenes de oxígeno por cada volumen de acetileno que yo escoja. Si en el caso hipotético esto da 2,5, evidentemente estaré en la proporción exacta y tendré la seguridad de que no va a sobrar ninguno de ellos. Así que en el volumen final solo tendría que tener en cuenta a los productos. No es el caso. Veréis como uno de los dos va a sobrar. Y ese volumen sobrante se va a notar en el efecto final, se va a sumar al volumen de los gases producidos, CO2 y agua. Así que la presión final será responsabilidad de los tres gases que me queden, porque seguro que uno de estos dos se consume completamente. Hagamos entonces cuál es la relación real. Esta es la teórica. Se cumplirá siempre, con el paso de los siglos, seguirá siendo esta relación. Pero vosotros no habéis seguido esta relación seguramente, porque habéis cogido 9 de oxígeno y 2 de acetileno. Veamos cuál es la relación real. La relación real es esta, 9 entre 2, y como veis 9 entre 2 es 4,5. Lo único que debéis hacer es comparar esta relación con esta. Como veis, 4,5 es mayor que 2,5. ¿Qué me está diciendo esto? Si al hacer la división, si al hacer la relación he obtenido un valor más alto que el que yo esperaba, es porque en el global quien pesa más es el oxígeno. Dado que ha dado mayor, al ser mayor el dato, siempre hay exceso del numerador. Porque cuando el numerador es más grande, hace que la división salga más grande. Así que yo puedo decir que hay un exceso de oxígeno, y que el limitante es el acetileno, y por tanto se consume todo. Como es mayor, digo, exceso de quién? Numerador. ¿Quién estaba en el numerador? Oxígeno. Significa que el oxígeno va a sobrar, pero que todo el acetileno se consume. Es súper importante que tengáis en cuenta. O sea, reactivo limitante, C2H2, los 2 litros. Este es el reactivo limitante. Digamos que el reactivo limitante, el acetileno, es el salvoconducto que me va a permitir ahora hacer todos los cálculos en esta reacción química. Y además, no me voy a equivocar porque no voy a sobreestimar la producción. No voy a pensar que es todo el oxígeno que se consume. Para nada. Aunque la pregunta es muy escueta, solo me dicen que calcule el porcentaje más obtenido de CO2, en realidad el ejercicio es un poco más complejo. Para poder saber cómo contribuye al volumen final y a la masa final el CO2 producido, he de tener en cuenta cuánto oxígeno sobra, cuánto agua se produce, porque todos son gases y van a estar ocupando el volumen. Repito, no me hacían esas preguntas, pero he de calcularlas yo. Veréis qué fácil voy a hacer estos cálculos. Los cálculos que acabo de realizar son tan sencillos como aprovecharme de la ecuación estequiométricamente ajustada y hacer las proporciones, lo que hacemos en estequiometría siempre. ¿Por qué? Fijaos que parto siempre del reactivo limitante. He invertido mi tiempo en calcularlo porque él es quien me permite de verdad hacer cálculos fiables, sin sobreestimar la producción. Como veis, me he preocupado en saber cuánto oxígeno reacciona para saberle que sobra, tenía 9 litros y solo reaccionan 5. Aquí lo he calculado, me interesa tener en cuenta los que quieran porque son los que van a estar ocupando el volumen de mi recipiente. 5 litros, 4, 2 que se forman, ya veis, de nuevo voy a la relación estequiométrica. 1 mol, 1 mol, 2 moles, 2 moles. Gran ventaja, aquí no hay que hacer nada. Los he llevado ahora para que los guardemos. Si ahora me quisiesen preguntar cuál es el porcentaje en volumen, sería súper fácil. Imaginad que lo que quiero calcular es el porcentaje en volumen de CO2. Es tan sencillo como el volumen de CO2 que tengo, que son 4 litros, lo divido entre la suma de los volúmenes que contribuyen. En este caso tengo 4 más 2 más 4, que son... El porcentaje en volumen de CO2 es tan sencillo para calcularlo como lo que acabáis de ver. Lo que proporciona, con lo que contribuye el volumen final, el propio CO2, el dióxido de carbono, y el total, el global, el dióxido de carbono, el agua y el oxígeno sobrantes. Un 40%. El problema, ¿sabes cuál es? Que no me piden el porcentaje en volumen, me piden el porcentaje en masa. Y encima, prácticamente no tengo datos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Permítedme un momentito. Esta es la fórmula, la variante de la ecuación de estado de los gases, que es la variante de Clapeyron, Clapeyron, como le queráis llamar, nunca sabré cómo se dice. ¿Veis que hace participar a la masa en gramos del sustante que estáis considerando y su masa relativa? De acuerdo. Dado que me están preguntando por la masa, voy a colocar esta expresión y la voy a ir llevando aquí. Así es como calculamos el porcentaje en masa de cualquier sustancia. ¿Con cuánta masa está contribuyendo al global? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sabéis qué? Mirad qué rápido voy a ir sustituyendo aquí. Para la masa de CO2, presión a la que está sometido el CO2, las condiciones son las mismas, temperatura a la que está sometido, es la constante de los gases, volumen con el que contribuye el CO2, que ya lo sabemos, son 4 litros, y su masa relativa, que también la sabemos, es 44 gramos por mol. Oxígeno 16 por 2, 32 gramos por mol, agua 18 gramos por mol, sale muchísimo, y el CO2 son 44 gramos por mol, podéis comprobarlo. Así que voy a fundir esta ecuación con esta, y aquí es donde se va a hacer la magia, ¡vivan las matemáticas! Fijaos en lo que va a suceder. En el numerador voy a sustituir estos datos. La masa, coloco y hago P por V, la masa relativa en este caso del CO2, que es 44, ¿recordad? Daos cuenta que es una expresión un poco peculiar, porque tenemos un montón de datos que no conocemos, pero hay amigos, que yo puedo extraer factor común P partido RT abajo, y os dais cuenta que también está arriba, a ver si lo pongo así y lo veis fácil. Saco el factor común del denominador, PRT, ¿lo veis? Y multiplica a 4 por 44, que son 167. ¿Cómo que 167? Perdón, 176. Tengo dislexia numérica. Ay, 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 ay. 2 por 18, 36, que tenemos en este caso, y a ver si no me equivoco. A ver, 128, venga, Paul, despacio, que esto no es complicado. Y todo multiplicado por 100. Esta es la magia de las que os hablaba, ¿lo veis? Pueden irse. Solo necesitamos hacer este cálculo, haciendo esta suma, y ya tendríamos el porcentaje, en este caso, porcentaje en masa de CO2. Necesito la ayuda de la calculadora. Recurrimos a nuestra amiga infalible, y tendríamos. Aquí tenéis el resultado obtenido. 51,76% en masa de CO2. Y hemos podido determinar que esa era la riqueza, una vez que han descubierto la reacción, porque subimos, supimos valorar exactamente cuál era la cantidad del que se consumía completamente, toda vez que sabíamos que no habíamos hecho la compra exacta. Hemos terminado el ejercicio. Espero haberos ayudado, chicos, ya sabéis. Me gusta terminarlo de esta manera. Suscribíos si queréis profundizar en cualquiera de los temas que tocamos aquí, pero no olvidéis que hacemos las cosas con la idea, de hacerlas bien, y divirtiéndonos en el camino. ¿Disponéis de profesores? Preguntadles, no desaprovechéis la oportunidad. Cuando queráis. Volvemos a vernos haciendo ciencia. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!